Morfilandia, donde todo es más rico. Te ofrece viandas dietéticas y tradicionales a domicilio. Variedad de platos del día, con opción vegetariana. Morfilandia, teléfono 429-098. Morfilandia, donde todo es más rico. El cronograma es dividir la ciudad en zonas, A, B, C, D, E y F, y cada zona va a tener una semana para ser limpiada. Entonces, lo que le pedimos a la gente es que el día que le toca, saque todo, absolutamente todo lo que tengan que sacar, únicamente ese día. Por ejemplo, ahora comienza el 8 de marzo, entonces el domingo 8 de marzo, desde la mañana hasta la noche, sacan todo. Al otro día... ¿El día anterior se saca? No, el 8, el 8. La fecha exacta que le damos, esa es la que tiene que sacar todo lo que tenga. ¿Y cómo lo van a sacar? Ramas atadas, pasto en bolsa y todos los cacharros que tengan, lo que es basura, basura, basura de cacharros, de ese tipo de basura, atada. Todo lo que sea residuo, sigue el cronograma normal que es diario. Eso no lo tienen que colocar junto con el patio limpio. Y todo eso colocado en su vereda. Todo lo que esté en la calle, puesto, no sé, en montañas, todo eso no va a ser retirado. ¿Y va a haber algún tipo de multa? Sí, va a haber multa. Va a haber multa, vamos a aplicar la ordenanza del 2015, donde si no se coloca los residuos como corresponde, no van a ser retirados. Justamente, la ordenanza del 2015, en el primer párrafo, dice que lo primero que tiene que hacer el municipio es informar, justamente. Es este el primer paso que se está dando, entonces. Informar de, justamente, de cómo se va a pasar. Sí, igualmente, o sea, se están informando en todos los medios, pero igualmente, desde diciembre, que se estaban haciendo los patios limpios, iban las inspectoras concientizando a la población y les iban avisando, inclusive yo he salido a todos los barrios, avisar cómo tenían que, o sea, lo que ya no tenían que ir haciendo. Pero igualmente se les va a avisar de nuevo, o sea, se va a seguir haciendo concientización. ¿Cómo va a ser el tema del corte de pasto, puntualmente? ¿Cómo se va a seguir? Y el corte de pasto, bueno, va a comenzar también con un cronograma, ahora estaban cortando, incorporó el intendente más desbrozadoras, y bueno, si un cronograma, hay un esquema, hay que tener en cuenta que es una época en la que el pasto crece mucho, y bueno, y ahora se incorporaron las escuelas también, que hay que cortar las escuelas, los centros y todo, y bueno, obviamente, nunca se da abasto, pero bueno. ¿Para el pasto únicamente más desbrozadoras, no hay algún otro equipamiento, no sé, tractores para cortar? Sí, 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 hay pasteras, con tractores, pero para las cunetas necesitamos desbrozadores. ¿Cuántas se adquirieron? Se compraron 25 más. ¿Muchos? Sí, bastante, y yo creo que después se van a incorporar más, y se incorporó gente, o sea, estamos haciendo. Nada más que también le pedimos al frentista y al vecino que tenga en cuenta que el espacio este verde le corresponde a nosotros, de la línea del árbol hacia la cuneta. Y sobre todo tener en cuenta los sitios baldíos que le corresponde a cada dueño. Sí, los sitios baldíos le corresponde a cada dueño, y eso también, se van a comenzar a cobrar multas, se le va a hacer como un llamado a atención, o sea, se le va a avisar, y creo que tienen 5 días o una semana para el corte de pasto. Y si no lo hacen, bueno, se lo sancionan, pero también hay un sistema que se va a implementar, que ahí entra servicios públicos a cortar, pero las multas van a ser entre 20, 30 y 50 mil pesos. O sea, el valor de una desbrozadora. Morfilandia, donde todo es más rico. Te ofrece viandas dietéticas y tradicionales a domicilio. Variedad de platos del día, con opción vegetariana. Morfilandia, teléfono 429-098. Morfilandia, donde todo es más rico.